Hola, mi nombre es Carlos Carranza Hernández y tengo 27 años. Soy de Ijilitla, San Luis Potosí. Estoy estudiando Ingeniería y Sistemas Computacionales y me dedico al ecoturismo en la Huasteca Potosina por parte de amigos y por medio del Facebook, de las redes sociales. Pues más que nada, me gustaría representar el lugar donde soy, donde soy nativo y más adelante, pues también si llegamos a pasar la etapa, representar al estado de San Luis Potosí. Pues en Facebook, Carlos Carranza Hernández. Pues invito a todos mis amigos, mis familiares, por supuesto, a que nos sigan apoyando, algunos de los compañeros que estamos representando a la Huasteca Potosina. Me gustaría ganar el Mr. Model San Luis Potosí. Y por qué no, seguir adelante y representar a México a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!